Bienvenidos, felicidades. Gracias, feliz año nuevo, José Antonio Knight, Oscar, y por supuesto a ustedes que nos ven el día de hoy, les deseamos muchísimas bendiciones, sobre todo salud, nos hemos dado cuenta que es lo más importante. Lo demás nos toca hacerlos a nosotros, recuerden los propósitos alcanzables. Esperemos que la hayan pasado súper, súper bien en este fin de año. Nos tocó finecito de semana y bueno, fríecito en esta zona sur de Tamaulipas, siempre estoy diciendo que el calor, hoy ya el fríecito nos llegó. Y bueno, hoy tendremos un programa muy especial, tenemos entrevista en vivo para que te quedes con nosotros a lo largo de este, nuestro primer programa de 2022. Todavía se siente raro decirlo, esperemos que en las semanas no nos confundamos decir 2021 todavía, pero no, ya llegó el 2022, así que bienvenido a Panorama Deportivo. Oscar, feliz año nuevo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla Contreras, José Antonio Knight, amigos de Panorama Deportivo? Un gusto saludarlos en esta cita que tenemos ya desde hace muchos años que es lo más importante del ancho mundo del deporte. Sí se cumplieron, sí, definitivamente sí, y pues bueno, hay muchos propósitos para este 2022. Objetivos, siempre le he dicho que sean alcanzables y medibles, si no, pues los dejamos en el aire y seguimos repitiendo uno con otro, y también hicimos ahí lo que siempre hago en fin de año, las uvas, todo despacito y tranquilo, y correr con la maleta. Me estaba acordando de ti, me estaba acordando de ti la noche del 31, porque unos sobrinos y unos amigos, parientes salieron con su maleta, y me dijeron, ah, voy a buscar la Contreras, dijo que iba a salir así. Sí, así salí, hice una lista de viajes, o sea, los lugares a los que quiero conocer, la metí adentro de la maleta. ¿A dónde quieres ir? Y corrí. No lo puedo decir porque espero que se concluya. ¿Se fue bien el año anterior? Sí, 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 nos va bien, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos la oportunidad de poder compartirlo. Sí, sí, sí. ¿Vienen buenos para 2022 también? Claro, yo creo que lo primordial, lo básico, lo fundamental, y de ahí en adelante, poder darnos cuenta si realmente lo conseguimos. Y no desilusionarnos. No, claro, claro, y además no dejarlos a la mitad, ¿no? Así es, anótenlos, anoten cómo lo van a hacer, y recuerden, si el año pasado no funcionó y es el mismo propósito, hay que buscar otros caminos y otras maneras, nada de engañarnos de, no, yo lo intenté, pero no pude, nada, nada de eso. Así es. Pues bueno, ¿qué les parece si el día de hoy arrancamos con toda la información? Después de tener, esperemos también para ustedes, un muy buen cierre de 2021. Pues hubo mucha actividad a lo largo del año pasado, pero bueno, ya es borrón y cuenta nueva, y comenzamos con 2022, y por supuesto con esto también llega la información deportiva. Así es, y hay algo importante que viene en puerta, Oscar. Sí, hay que mencionar que el próximo viernes 7 de marzo, no, 7 de enero, perdón, ya me fui muy adelante, este viernes 7 de enero se cerró. Y eso de registrarte, ¿no? Ya estás como parte de esa lista de ganadores. Oigan, y bueno, definitivamente concluye 2021, fue una temporada de vacaciones en muchos sentidos para nosotros, pero también pues para la actividad. Hubo muchos atletas que descansaron, pero que se tienen que preparar para lo que será la actividad durante este 2022. Y es precisamente que tras gozar estos días de vacaciones, los chicos de... y pues bueno, ya tenemos fecha para su primer compromiso, éxito a los que se van, y también pues ver cuál será el plantel, cómo se desarrollará para esta temporada vigente. Chicos, ¿qué les parece si hacemos nuestra primera pausa? Pero al regresar continuemos con más, tenemos una muy interesante entrevista completamente en vivo, así que no le cambies y quédate con nosotros. ...al año y recibir el que apenas empieza. Así es, hacer un cierre de año, y bueno, siempre es buen momento o un pretexto ideal para poder reunirse y hacer una despedida del año, y esto fue lo que sucedió, porque para cerrar este 2021 se llevó a cabo el viernes pasado. Y por otra parte, precisamente cuando estaba por concluir... Recordar es volver a vivir después de vivir estos momentos o revivir estos momentos. Te invitamos a hacer una pausa, al regresar continuamos con más información. No le cambies, estás viendo Panorama Deportivo. En Altamira fue inaugurado el campo de fútbol de Elegido, Buenos Aires, de Estación Colonia. ...información porque ya estamos a punto de arrancar precisamente la actividad del fútbol mexicano, mexicana que tiene una actividad en este mes de enero. Así es, hay que mencionar que ya este fin de semana inicia la actividad del torneo Clausura 2022, el Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA-VAMX. Muy bien, pues estamos prácticamente llegando al final esta noche aquí en Panorama Deportivo, y con el gusto y agradeciendo a usted, primero que nos haya seguido a lo largo... Sorpresas, mucha actividad, desde que arrancamos el año definitivamente. Pues bueno, desearles que este 2022 comience con el pie derecho y eso lo determinamos nosotros con buena actitud y mucho trabajo, poner nuestros metas en claro y sobre todo ponerle muchas ganas todos los días. No hay que esperarnos hasta que sea lunes para cumplir esos propósitos. Así es. Oscar, a darle con todo este año 2022. Nos esperan 12 meses de intensa actividad deportiva, por supuesto, como siempre. Nosotros terminamos el día de hoy. Como siempre, agradecemos su preferencia. Que tengan Extraordinario Lunes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.